Nos acompañan es nuestra presidenta de la Asociación San Martiniano de Valle de Duco, María de los Ángeles Blanco, el secretario Pedro Fernández y Marcelo Domessi, miembros de la Asociación San Martiniano. Este día es muy importante revalorizarlo y hacer este acto, ya que tiene mucha carga histórica y mucho valor para los topungatinos el suceso que pasó acá hace 200 años. Hace 200 años San Martín partía de la Estacada hacia Mendoza. La Estacada es el arroyo que vemos más adelante, el arroyo Guajardino. Se empezó a llamar el paraje de la Estacada porque se estacaba para poder cruzar para el otro lado. Se hacían estacas y ahí se hacía a Terra Plena y podían cruzar para el otro lado. Este hecho importante en este lugar vivía Correa Sá, quien le pide a San Martín cuando vuelve del portillo, después de estar en la casa de los Delgado, le pide por favor que se quede en este lugar y San Martín le trata de hacer entender a este hombre Correa Sá que no se puede quedar. Entonces Correa Sá le nombra que sus hijos, el brigadier Correa Sá y su otro hijo, el mayor, también Correa Sá, participaron en la gesta Libertador y fueron miembros del Ejército Libertador y miembro del Ejército Unido en Chile. Entonces por esta razón San Martín decide quedarse el 2 de febrero de 1823 aquí para pasar la noche con el Tupungatino al que nombramos. Al otro día vuelven a salir camino a Mendoza y tenemos una referencia histórica de los escritos de la Sábal que es a donde aquí ellos recuerdan 10 años atrás que había sucedido el combate de San Lorenzo. Y este hecho histórico lo podemos tener en los escritos de la Sábal. Entonces por eso podemos rememorarlo, reivindicarlo y mostrar este lugar de los Tupungatino, un lugar histórico donde paró San Martín y donde estuvo. ¿San Martín pasó varias veces por acá? Claro que sí, porque fue al Fuerte San Carlos, después también volvió a pasar varias veces para observar la estancia en Melocotón donde tenía las mulas para poder pasar. Entonces pasó varias veces por acá. Pero el hecho de remarcar este día, que fue la última vez que San Martín pasa por este lugar que es Tupungatino, que es Valle de Uco, era importante recordarlo este día. Además del descubrimiento de la placa en referencia a los 200 años del retorno del general, vemos figuras también que se encuentran dentro del monumento. Vamos a decir, queríamos saber si nos puede comentar sobre ello. Bien, arriba tenemos un cóndor con las alas desplegadas. Eso artísticamente significa la libertad. Y tenemos a San Martín volviendo del portillo, pasando por acá, por Tunoyán y Tupungato, y observa esta libertad. Es el regreso, el retorno glorioso del general San Martín a Mendoza. Y significa esto, el observar la libertad. Bien, si este monolito fue construido en el año 94, también por la Federación Gaucha de Tupungato y la intendente de esa época, nosotros, la Municipalidad de Tupungato y la Asociación San Martíniana, lo quisimos revalorizar, y por eso estamos acá festejando estos 200 años de San Martín y el paso por aquí. Este monolito se encuentra justo enfrente del retorno que va hacia Zapata, hacia Tupungato. Ahí pueden pararse, poder leer las placas, y tienen un código QR que realizó la Municipalidad de Tupungato, donde van a encontrar la información de la historia de cómo San Martín pasó por acá, qué escritos fueron tomados, y el diálogo, que Alberto Piateli lo marca muy bien, que lo saca de los escritos de Olasábal, cómo dialogaba San Martín con Correa Sábal, este Tupungatino que tenía la posta en la atacada.